Nuevo tema, videoclip, a realidad un nuevo tema, un nuevo videoclip. Bueno, vamos al rock un poco, hablamos de las pastillas del abuelo, con un tema clásico de ellos que se llama Ama quien llora por ti, que lo han tenido en su versión estudio, también en su versión acústica, y ahora sumaron a otro grosso, como es el caso de Ciro Martínez y su armónica, hay que presentarlos así, porque en este tema de las pastillas, que es un clásico, se sumó el vocalista de Ciro y los Pazas, para hacer esta nueva versión. Vamos a escucharlo un poquito, porque le da su estilo, ¿no? Así que, escucha. Ahí va. Piti Fernández. Me encanta. Está muy bueno, ¿eh? En redes sociales, Piti Fernández, cantante de la pastilla del abuelo, habló de los orígenes de esta canción y confesó que la escribió cuando tenía 20 años, un detalle no menor, ¿eh? Y atentí que entró dentro de las 30 tendencias en YouTube este nuevo tema, la pastilla del abuelo, que hace mucho no sacaba un videoclip, un tema nuevo, ahora ha sucedido, dice. No te importo nada. Me encanta, bueno, entonces eso lo puede ver en comusica.tv y Tini que no para. Sí, Tini, Tini hace más música.